Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a todos chavales Ha llegado el momento, ha llegado el momento, el cual doy mi opinión la más sincera del mundo The Call of Duty Black Ops 4 modo Blackout, chicos Como ya sabéis, tuvimos una semana completa de modo Blackout en Youtube En general, chicos, todo el mundo quería ver Blackout, todo el mundo quería jugar a Call of Duty Blackout 4 Muchas veces Blackout 4 se posicionaba en Twitch, una de las primeras opciones Uno de los primeros espectadores, muchísimos espectadores jugando a Blackout 4 Yo hice un par de directos, creo si no me equivoco, de modo Blackout El cual sorté unos cuantos códigos, muchos votos lo ganaste Y así que me alegro un montón que hayáis podido jugar a la beta de modo Blackout Tengo aquí una lista, chicos, el cual, tengo un folio, ¿vale? El cual voy a decir lo que me parece y lo que no me parece Lo que me gusta y lo que no me gusta de modo Blackout Es decir, ¿vale? Es decir un par de cosas antes de empezar por lo que no me gusta y no me gusta, ¿vale? Lo he tenido que apuntar básicamente porque se me olvida, ¿vale? Tengo tantas cosas en la cabeza que se me olvida lo que no me gusta y lo que no me gusta Y a partir de lo que estaba jugando en la beta Decía, hostia, esto no me ha volado Lo apunto, ¿vale? Todas las cosas siempre En muchos directos, por cierto, en los directos algunas veces lo apuntaba Tal que vosotros no me dais cuenta, ¿vale? Las cuales son, chicos, por cierto, lo he dicho Antes de empezar, dos cositas Uno, es una beta, chicos Es una beta, lo sé, lo sé perfectamente Yo sé que es una beta Está jugando a la beta Sé los fallos que tenía Sé que las caídas de servidores Sé que a lo mejor muchas veces no encontraba partida Etcétera, etcétera, etcétera ¿Vale? Segundo Es verdad que al ser una beta Hay más cosas de que no me gustan De las que me gustan, ¿vale? Si comparamos las cosas que no me gustan, ¿vale? Con las que me gustan Ganan las que no me gustan Básicamente porque es una beta Y para la beta está hecho para buscar errores Encontrarlos y solucionarlos Lo dicho, chicos Lo repito Es una beta 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 ¿Vale? Y ahora empezamos Las cosas que no Perdón Las cosas que me gustan Vamos a empezar por las cosas que me gustan Para empezar con buen pie Aunque, bueno El vídeo no va a terminar con mal pie Pero, bueno No vamos a ir con un mal saludo ¿Vale, chavales? Lo que me gusta de Black Ops 4 Lo primero Es que es un juego rápido ¿Vale? Es un modo Es un battle royale Bastante rápido No es comparable con, por ejemplo PlayerUnknownst O Poggy Como lo queráis llamar El cual PlayerUnknownst Te tienes que pegar como mínimo 20 minutos Looteando sitios Cosas Etcétera, etcétera, etcétera Y luego a lo mejor Tienes como 5-10 minutos de acción En toda la partida Black Ops 4 Perdón Black Ops no Black Ops Desde el primer momento Ya hay acción Ya hay disparos Ya hay luteos Rápidamente Las partidas te pueden durar como máximo Unos 20 minutos Dependiendo también de cómo juegues tú Pero más o menos Duran unos 20 minutos Al igual Es decir Como Fortnite Si, las partidas de Fortnite Más o menos También duran unos 20 minutos Dependiendo también de cómo juegue ese jugador En este caso Las mías duran menos Porque soy muy malo Y siempre voy a saco Siempre me gustaría ir a matar gente No me importa ganar la partida Siempre quiero matar A todo el mundo posible Y si veo a una persona A muchísima distancia Voy a ir a por él Aunque sea silioso o no Pero voy a ir a por él A matarlo Aunque bueno Después me puede venir alguien por detrás Y me mata Pero no pasa nada Otra cosa chicos Otra cosita Zombies Hay zombies Me ha encantado Me ha encantado Hay que decirlo Tres ya está sacada la porreta Con estos de los zombies Ponerlos aquí Hay que decirlo Muy bien Señores Muy Muy Bien Me encanta Me encanta que en algunos lugares Del mapa Haya zombies Haya zombies por ahí Te ven el moledado de zombies Por lo que he visto Que en los últimos días Había como un enemigo zombie Tal y cual No lo he visto No he visto esos vídeos Pero me ha gustado Me ha gustado mucho Porque te da como más Más acción en el mapa A paletes de los enemigos Que te encuentras zombies Y los zombies son difíciles de matar Es decir Son difíciles de matar No vale con un par de tiros en la cabeza Y mueres O con un cuchillazo Como en la primera ronda Típico zombie No Tienes que pegarle un cargador entero De tus armas Para matar al zombie Me parece correcto Otra cosa El arma de rayos Ya lo he dicho Arma de rayos Hice un vídeo Como conseguirle y tal Me encanta Me encanta Os lo prometo de verdad Que me encanta Me encanta que incluyen cosas de zombies Me gusta mucho Es más Diría yo Que para mejorar un poquito más El modo la caos Que a lo mejor Metiesen un par de zombies Por ahí sueltos Chavales No muchos No oleadas de zombies Pero a lo mejor Yo que sé En el mapa del granero Por ejemplo La granja esa No me acuerdo su nombre Que yo que sé Pongan a lo mejor 15-20 zombies Por ahí Aunque estén sueltos Que estén parados Y nada más que vea A un jugador El zombie Controlado por la IA Vaya por ese enemigo Perdón Por ese jugador Me encantaría ¿Vale? Así en el juego Se hace mucho más dinámico Y mucho más divertido Porque no para de disparar No para de moverte Porque te vienen zombies Te vienen enemigos Me gusta Me gusta Pero bueno Eso yo lo digo ahí Porque a lo mejor Estrella era Activision Ve mi vídeo y tal Y dice Hostia madre mía Este es un visionario No sé qué No sé cuánto Te he contratado Para Activision Venga a tope Ganando millones de dólares Pero bueno Siguiente cosa chicos Cosas de los accesorios Me encanta Me ha encantado muchísimo Temas de accesorios Hay muchísimos accesorios Cañón largo Todo tipo de mira Silenciador Empuñadura Desinfundado Culatas Cargador extensivo Cargador doble Mira láser Hay muchísimos accesorios Me ha encantado Hay una cosa que decirlo Que me ha encantado también El tener tantos accesorios Porque ya tú Te equipas el arma Como tú quieras ¿Vale? Tú te equipas el arma Básicamente A tu modo de juego Por ejemplo Si eres más Más agresivo Por ejemplo Pon un subfusil Te pones una culata Una empuñadura Y un desinfundado Y un punto rojo Por ejemplo Pues vas a tope Porque con la culata Mira Cuando apuntas Te mueves más rápido ¿Vale? Me gusta Otra de las cosas También que Que me han gustado ¿Vale? Hay que decirlo Es el tema de Que te puedes ir por todos lados ¿Vale? Es un mapa extensible Es un mapa grande ¿Vale? Es un mapa grande Te puedes mover mucho Pero también hay muchas alturas Me gusta Me gusta mucho Porque te puedes subir Por muchísimas cosas Puedes acceder Por así decirlo Puedes acceder A un sitio De distintas maneras Obviamente No me sea cojones Si hay un edificio Con unas escaleras Solamente hay una escalera Vas a subir solamente Por esas escaleras Pero hay otros sitios Que al momento Puedes subir Por cajas Te puedes subir Por camiones Te puedes subir Por yo que sé Distintas maneras ¿Vale? Escaleras de mano Escaleras normales y corrientes Me gustan Esas cosas Me gustan muchísimo La verdad Hay que decirlo Que me gustan Vale Otra cosita Vale Otra cosa que me han gustado mucho Son dos cosas más ¿Vale? Para finalizar Es el tema de las ventajas Me gusta que haya ventajas Porque así lo hace Diferente a todos los Battle Royale Que hay ahora ¿Vale? El cual Por ejemplo Hay ventajas de peso ligero De maratón De conciencia Creo que era Y de otra cosa más Que no recuerdo bien Pero bueno No pasa nada Hay ventajas Me gustan Debería haber Unas cuantas ventajas más No hay que decirlo Por ejemplo Yo que sé Prejudicación Me gustaría tenerla No sé Una ventaja Que podría estar ahí Y podría estar bastante bien Aunque bueno Ya de por sí Las armas se recargan Rápido Por así decirlo No hace falta Aunque bueno Si tienes cargador rápido Cada dos recargas Como ya sabéis Cada dos recargas Una hace rápido Está bastante Bastante guay Y la otra cosa chicos Es el mapa Los tipos Las tipos Las zonas Por así decirlo Que bueno Vienen completadas Con Call of Duty Anteriores Por ejemplo Filly Range Por ejemplo Knackertown Por ejemplo El Asylum Del manicomio De Call of Duty Black Ops No de Call of Duty 5 De World of War Del mapa zombie Que también me gusta mucho También viene Raid También viene El mapa que está La de Raid Que es de Black Ops 3 Pero no me acuerdo Como se llama Pero bueno Esa es la memoria Fotográfica mía Que es muy mala Pero bueno En sí en general Me gusta mucho Que pongan cosas De Call of Duty anteriores Básicamente para hacerle Una memoria Una honra A los Call of Duty antiguos Que nos han dado bastante Ya de por ti Por ejemplo El Black Ops 2 Que fue un boom Para la saca de Call of Duty Y para la saca de Black Ops La verdad Está muy chulo Me gusta mucho Y me gustaría más Que implementasen mucho Por ejemplo Array También es verdad Se me acaba de venir ahora Me gustaría también Que implementasen Muchísimas Muchísimas cosas más Las cuales pues Oye Mejores mapas Más cosas Perfecto Vale chicos Pasamos a las Estoy diciendo un poquito rápido Para si tampoco El vídeo tan largo Tan largo Tan largo Porque tampoco Quiero hacerlo Así que bueno Cosas que no me gustan Armas Vale Me gustaría que aparte De las armas Que tiene la saca Call of Duty Black Ops 4 Implementasen Armas de otros Call of Duty Por ejemplo El L96 De Black Ops 1 El Balista El DSR La K74U El AK47 La N94 La Karache La MP7 Etcétera 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 Solamente De la saca De Call of Duty Black Ops Vale Y implementarla En este modo Black Ops Para que hubiese Muchas más diversas Armas Vale Porque llega un punto En que te cansas Y tal De estar todo el rato Con las mismas armas Pues molaría Que te encontrases Yo que sé Una K74U De Black Ops 1 Y tú dices Hostia puta Este arma Por ejemplo Como los zombies Vale Los zombies Buscados poco a poco Iban implementando Armas De antiguos Call of Duty Y por ejemplo La PPSH En un Black Ops 1 La K74 Etcétera Etcétera Eso la verdad Que es un avance Bastante bueno El cual Pues bueno Tendrá bastante arma Otra cosa Es también El tema De como Bueno Pues El tema De los puntos De daño Y tal Pues los equivales A los mismos Que tienen los de Black Ops 4 Y no se falta Que te trabajes tanto Y te caos en la que Y te comas en la cabeza Tanto Sino por ejemplo El francotirado Mastocho Le pones El mismo daño Que tiene un L96 O un balista O el otro Vale Así Pasamos a la siguiente Chicos Bueno Aquí tengo apuntado Que haya Que haya Más de 100 jugadores Perdón Que haya 100 jugadores Eso lo han dicho Van a haber más jugadores Así que no tengo problema Eso estaría En memora Vale Vale Que haya más armas En el mapa A esto me refiero Chicos No que haya más armas Más diversidad de armas Sino que haya más armas En el mapa Me refiero Que veo por ejemplo Muchas veces Con la más referencia que tengo Que hay en un sitio Y no hay ningún arma ¿Sabes? Me da muchísimo coraje Tío Solamente encuentro asesorios Vendas Etcétera Etcétera Pero ningún arma Tío Y me desespero Y me desespero mucho Y me da mucho coraje Y mucha rabia Que no encuentre un puto arma Y el otro se ha encontrado Yo que sé Una rampage ¿Vale? Y tú dices Bueno pues nada Me reviento de tres balas Y él toma por culo ¿Sabes? Pues me gustaría que hubiese Muchas más armas tiradas Por el suelo Por el mapa tan extenso Que hay ¿Vale? Eso es una cosa Bastante fuerte Y me gustaría Por ejemplo También me gustaría Más vehículos El... Que me gustaría Porque hay pocos vehículos La verdad Hay poquitos vehículos Pero me gustaría Que hubiese Unos cuantos más ¿Vale? Luego Una cosa Otra cosa Hablando sobre el mapa ¿Vale? Y después cambiamos de tema A un tema de jugar ¿Vale? El cual Las ubicaciones ¿Vale? Está muy chulo Me gusta que haya Muchas ubicaciones Que haya muchos edificios Obras Etcétera Etcétera Pero yo creo que necesitaría Un poco más De ubicaciones A eso me refiero a que No sé Hubiese más pueblos Más ciudades En el centro del mapa Porque si tú ves El centro del mapa Si no mal recuerdo Solamente Había temas de busque ¿Vale? Y a lo mejor Un par de campamentos Un par de casitas Que te encontrabas Súper alejada De la vida de la mano de Dios Pero bueno No pasa nada Me encantaría Que hubiese más Esto ya es Este punto ¿Vale? Que acabo de decir Es opinión más o menos Personal Pero no me ha gustado Y por eso lo digo En lo que no me mola Me gustaría que hubiese Más pueblos Más casas No sé Para Yo sé Lo veo más guay Chulo La verdad que lo veo Más chulo Por ejemplo El pueblo este Que tiene un puente Que cruza Está muy chulo Está el que está Justamente en medio del mapa Me encanta ese pueblo Pues ese pueblo No copiarlo Obviamente porque daría feo Pero más o menos Pues pues es otro pueblo Casi idéntico O un poco distinto Yo que sé Que haya un helipuerto Yo que sé Algo Más o menos Más céntico Para que no haya tanto bosque Y todo ese rollo ¿Vale? La verdad que me molaría Un piso explicado Para que me entendáis Chaval Yo pido un piso explicado Para que me entendáis ¿Vale? Chicos Otra cosa Importante Esto es un punto El cual mucha gente Opina lo mismo Otra gente opina nada Pero bueno El tema de la salud ¿Vale? Como ya sabéis Este Caladulti Black Ops 4 La salud Está puesta En 150 salud No es 100 Es 150 salud ¿Vale? Y luego En el modo Black Ops Está el tema De los chalecos blindados O chalecos antibalas Como queráis llamarlo No me importa El cual Hay tres tipos de niveles ¿Vale? Creo que A no ser que hayan metido Uno nuevo Pero de momento Hay tres tipos de niveles El 1 El 2 El 3 Cada cual Te da más Por así decirlo Más vida Más chaleco corporal Más protección Contra las balas De los enemigos ¿Vale? Es verdad Vale No me gusta Sinceramente No me gusta eso Porque También depende de tu suerte ¿Vale? De tu suerte De encontrarte Un chaleco antibalas De nivel 3 O te encuentras Un chaleco antibalas De nivel 1 El cual Muchas veces Me ha pasado El cual Yo he empezado A disparar a un enemigo Y no lo he matado Y me ha matado de nariz Pegándome Tres, cuatro balas Y ahora hay cámaras de muerte Y lo estoy viendo ¿Vale? No me gusta para nada Sinceramente Odio eso Lo odio muchísimo Yo lo pondría Para que todo el mundo Sea tal Y cual Es como Fortnite Si Lo siento mucho Hay que decirlo Fortnite en ese caso Está muy bien 100 de escudo Para cada uno Y 150 de vida Para cada uno Estaría perfecto Por ejemplo ¿Cómo encontrarías Por así decirlo? ¿Cómo encontrarías los chalecos? Yo no sé Por lo que se tome Como Fortnite por ejemplo Que te tienes que tomar Un frasco o algo de eso Azul Y te dan escudo ¿Vale? Pues yo que sé Cada otro tipo A lo mejor Bueno pues Cada otro tipo A lo mejor En vez de El chaleco De varios niveles Solamente un chaleco El cual es igual Te da 100 de vida Y te lo pone Aquí tenéis El marcador De vuestra vida Pues abajo Te pone 100 de chaleco ¿Vale? Pues así Fácil Eficaz Y rápido Si no Pues a lo mejor El chaval Un enemigo Te dispara Te quita 50 de vida O te encuentras Otro chaleco El cual Está más vida O tenga el 100% De vida El chaleco Eso O sea Te lo cambias De 50 Y te lo pones A 100 ¿Vale? Son cosas que Bueno pues Mola más Para que esté todo el mundo Igualado Básicamente Pero solamente En el nivel de vida Porque es que Sinceramente Me da muchísimo Muchísimo Coraje El tema De los chalecos La verdad Me he frustrado Muchísimas veces Me he mosquedado Y he dejado de jugar Básicamente por eso Porque yo lo veo Desde bastante Desde bastantes Minutos antes Lo sigo Le digo Le he pegado por detrás Le he pegado muchísimas balas Hasta cargadores completos Y el tío no ha muerto Y le he dado balas ¿Vale? Le he dado muchísimas balas Las cuales En Call of Duty Black O2 por ejemplo Habría matado a 3 personas Por ese cargador Pero bueno Espero que lo arreglen La verdad Espero que lo solucione Vale Otra cosa Cuando tú estás looteando Jugando looteando Que lo cojas rápido ¿Vale? Un Battle Royale Es ser rápido Ser rápido Veloz Astuto Y todo lo que tú quieras Pero es rápido Tú tienes que llegar a un sitio Y decir Hostia Os imagináis ¿Vale? Ejemplos rápidos Os encontráis una venda Un cargador Y una pistola Bueno Pues eso tienes que cogerlo rápido Antes que lo pongas al otro medio Pa pam Solamente al cuadrado Una vez al cuadrado No dejarlo cruzado Y que se cargue un circulito No, no, no Rápido Pan Cuadrado 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 Ya tienes 3 cosas para ti Rápido y veloz A mí me encanta eso Me gusta mucho Es verdad Se me ha olvidado decirlo Me gusta mucho Lo que viene siendo El tema de lootear Por así decirlo De personalizarse Tu bochila De poner los asesores Al cual Me gusta mucho ¿Vale? Eso está muy chulo Ese menú que han puesto ahí Pero el tema de looteo Es malísimo Es pésimo Dejarlo cuadrado Pulsado No me gusta Hay que ser rápido Chavales Hay que ser rápido En este modo blackout Hay que ser muy rápido Porque como ya he dicho antes Es un juego muy dinámico Y muy rápido Así que hay que lootear rápido Pan Como por ejemplo Otra vez Os pongo el ejemplo Fortnite ¿Vale? No porque sea fanboy de Fortnite O sea fanboy de Krabut Yo solamente te estoy diciendo Os estoy diciendo solamente Comparaciones para que Coño si eso funciona Si Fortnite está funcionando En eso Cópiate los blackouts Hostia No pasa nada Es solamente es Un cuadrado Sueltas Un cuadrado Sueltas Coge el arma Sueltas Coge el arma Las que tú quieras ¿Vale? Eso me molaría ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno pues me faltan un par de cosas Que es Tres Perdón ¿Vale? Una cosa No perdón Dos Una es Hacerse de noche O sea que el día Transcurra ¿Vale? Me gustaría mucho Porque así lo haces como más Un poquito más realista Por así decirlo ¿Vale? Me molaría que no todo el día Que es el mismo día ¿Sabes? Que el sol siempre está ubicado En el mismo sitio Es verdad Es una beta Lo repito otra vez En el minuto 16 Repito otra vez lo mismo Es una beta Chavales Supongo que a lo mejor Lo podrían poner Y que si se dice de noche De día De noche De día De noche De día O dependiendo de donde digas tú O bueno no Mejor no De día de noche Chavales Que todo el mundo sea de noche Y que haga el transcurso Del día completo ¿Vale? Eso la verdad Que me gustaría Y por último El apartado gráfico No cual importante La verdad No tal cual importante El cual Me importaría Que mejorase un poquito El apartado gráfico He estado viendo Me han dicho gente Que han visto vídeo y tal Que no parece ser Que no van a cambiar El apartado gráfico Para play 4 La verdad Que lo veo Un fallo bastante grande Una play 4 Es potente No es mala Hay que decirlo No es mala Pero coño Tampoco me ponga Gráfico de minecraft Chavales Por favor Esas texturas Por dios Tumbado en la puta hierba Y esas texturas Que no son ni texturas Por dios Que para ese Plástico No plástico No ¿Cómo se llama? Estos papeles de copiar Papel cebolla Tío Parece esos putos Papel cebolla Compañero ¿Qué me estás contando? Por favor Treyas Lo habéis hecho muy bien Lo hicisteis muy bien Con Blanco 2 Blanco 3 Apartado gráfico Coño Un Call of Duty Lo bien Que yo sé que son 6 jugadores Pero optimiza un poquito Tío Y mejora un poquito La textura Solamente te pido eso Por favor Solamente os pido eso Chicos Aquí la parte mala Ya os he dicho Ya os he contado 18 minutazos Lo siento mucho No sé quién habrá llegado Al final del vídeo La cual Opinión personal Sobre el modo Blackout ¿Me gusta? ¿No me gusta? Me gusta ¿Vale? ¿Hay cosas que cambiar? Sí ¿Hay cosas que mejorar? Sí Pero en general Me gusta ¿Os recomiendo el juego? Sí Os recomiendo solamente El modo Blackout El modo Call of Duty Call of Duty Multiplayer También está chulo También tengo Unas cosas para inédito Para hacer Para dar mi opinión Sobre Call of Duty Blackout 4 Decidme en los comentarios Si queréis que haga La opinión de Call of Duty Blackout 4 ¿Vale? Pero desde aquí Desde mi punto de vista No me han pagado No me pagarán Y no creo que me paguen nunca ¿Vale? Desde mi opinión personal De jugador de Call of Duty Desde muy temprana edad Desde que lleve muchísimo Muchísimo tiempo Me gusta Recomendado Chavales Una nota Por así decirlo Para que me hagáis caso Un 7 7 de 10 ¿Vale? Está muy bien Se han currado bastante Y yo espero Que no lo acaben Que le metan Actualizaciones Que lo mejoren Cada 2x3 Que... Bueno Que le metan cositas Que le metan eventos Etcétera Etcétera Y bueno Chicos Espero que les haya gustado Que voten en el vídeo Comenten lo que les ha parecido Y nos vemos por supuesto En el próximo vídeo Besos a todos Gracias por ver el vídeo Adiós Tocadiente controlado Tocadiente controlado